El próximo jueves 15 de octubre, Garcín, una de las bandas más vitales de la escena musical nicaragüense, presentará su segundo disco. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros dos de sus integrantes, Milton Castillo y Óscar Acevedo. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Gracias, Juan Carlos, por invitarnos. Ustedes van a presentar su segundo disco, sin embargo, tienen seis años tocando como una banda. ¿Cómo ha evolucionado el sonido de Garcín? ¿Cómo se identificarían ustedes? ¿Son una banda pop? Sí, somos una banda pop, somos una banda que hace rock. Es difícil encasillarnos porque no tenemos limitaciones así. Podemos tocar de todo, podemos tocar un poco de funk, un poco de rock, un poco de jazz. Siempre nos gusta estar experimentando. Y en cuanto a la evolución, en cuanto al sonido, en estos seis años podemos ver claramente la diferencia de que la banda ha madurado bastante en comparación a la producción anterior, el Café Plombier. El Café Plombier era un EP y ahora están presentando un LP, un formato más largo. Y además entiendo que es algo que concibieron desde el principio como un producto cohesivo, digamos, como canciones que van a funcionar unas a la parte de otras. ¿Cuál es el concepto detrás de este disco? Bueno, tomamos en cuenta tratar de continuar la historia del Café Plombier, de Garcín. Bueno, primero el nombre de la banda Garcín es en base al cuento de Rubén Darío, El Pájaro Azul. Su personaje Garcín era este poeta bohemio que decía que dentro de su cabeza habitaba un pájaro azul. Y bueno, un día, por todas las vicisitudes que se juntaron frente a Garcín, lo dejó salir de un disparo. Entonces, el primer álbum, el LP, el Café Plombier, tiene una atmósfera muy rural, bien cariñoso, muy sencillo. Y lo que queremos hacer con este álbum, con Así Son las Cosas, es un momento de encontrar un momento de liminalidad, de transición entre lo rural hacia lo urbano. Este disco es más rockero, trae mucha más experimentación en cuanto a sonido. Y, por ejemplo, en cuanto a la parte visual, nos basamos bastante en los colores que te encontrás al alba, al momento del ocaso, que si te fijas es la hora del tráfico, la hora pesada. ¿Se están liberando entonces, Oscar, un poquito del concepto original? Sí, es una continuación, por decirlo así. En el primer disco, Garcín muere, producto de la liberación del pájaro azul. Y en este segundo disco, lo que está haciendo es una aceptación de que él ya está muerto. Y muchas de las canciones son historias de los lugares donde anda Garcín. Ahora en esta escena urbana, por ejemplo, en el arte del disco, hay una parte donde hay paisajes de Managua, por ejemplo, está la Rotonda de la Centroamérica, que es uno de los lugares donde Garcín siempre anda rondando. Entonces, es un disco de transición de aceptación de la muerte a la parte donde Garcín anda en un segundo plano en este mundo. En Nicaragua, pues, por las particularidades de nuestra falta de industria discográfica, la dinámica de grabar un disco es, digamos, es menos usual. Para ustedes, como una banda que se ha hecho tocando en vivo, ¿significa un ajuste mayor el pensar en función de grabar un disco? Sí. En cuanto a crecimiento como músico profesional es increíble, porque un disco te, perdón, el estudio te pone a trabajar en otro tipo de dinámica, por decir así, estar escuchando repetidamente las canciones, las letras, y eso nos hace a nosotros evolucionar para sacar, pues, nuevas cosas. ¿Dónde grabaron este disco? ¿Con quién lo produjeron? En Promúsica Masaya con Javier Ramírez y con el ingeniero Jorge Manzanares. Ahora que ya están listos para presentárselo al público, ¿están nerviosos o ya están curados, digamos, de ese problema? Siempre, la verdad, siempre que voy a subir al escenario me siento bastante nervioso. Sí, es algo que creo no se quita nunca, pues, creo yo que por más años que tengas realmente subido. Dicen que el día que dejaste estar nervioso de montarte al escenario es porque ya no te importa. Exactamente. Es ahí cuando te tenés que preocupar. Y realmente nosotros habíamos esperado bastante el lanzamiento del disco porque estamos contentísimos de compartir la música con la gente. Vienen ritmos nuevos, bailables, vienen cumbias, vienen baladas, viene un rock, viene para que lo escuchen una gran variedad de audiencias. Ahora, en el lanzamiento van a estar bien acuerpados, no tienen que estar nerviosos. ¿Quiénes más van a acompañarlos? Bueno, tenemos músicos y cantantes que grabaron. Con nosotros está Nina Cardenal, que grabó en una canción que se llama Isla del Náufrago. Vamos a tener a Praupada Plaza Ola, que es un chavalo percusionista buenísimo. Vamos a tener también a Pavel y a Alejandra, de Ecos, que nos van a estar acompañando en un par de canciones. Vamos a estar compartiendo con una banda nacional, Omnífono, y también con unos compañeros que vienen de Honduras. La banda se llama Simón, son muy buenos. El lanzamiento va a tener lugar en El Garabato, cerca de la zona Ipos, el próximo jueves 15 de octubre, a partir de las 9 de la noche. Muchas felicidades Milton y Oscar, a ustedes y toda la banda por este Ipo en su carrera. Y vamos a pedirle que nos regalen una canción. ¿Cuál nos van a tocar? No Way, se llama la canción. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y lo dejamos entonces con un tema original de Garcin No Way. No Way, No Way, No Way, No Way, No Way. No Way, No Way, No Way. No Way, No Way, No Way. No Way star a know the clouds to Club Hot to see you there. I'm hoping to reach you there I'm looking for the cherry tree Let's make a link with moon drug To get some sleep To get something sweet To get some sleep at prison night No way, no way, no way No way for sunshine The clouds in my head No way, no way, no way No way for sunshine The clouds in my head No way, no way, no way, no way